... Me gusta muchísimo presentarles a nuestra siguiente invitada porque ella tiene una sonrisa de quien descubre algo nuevo, esa sonrisa de quien está a punto de mostrarle al mundo algo que significa mucho para su vida. Ella es Cate Villota, periodista especializada en relatos de marca y hoy escritora, autora de su primer libro. Bienvenida Cate, ¿cómo estás? Muy bien Beatriz, mil gracias por la invitación. Cate, tenemos que empezar hablando de, antes de todo ese recorrido, de ese libro. Y te lo digo porque cuando Beatriz habló del libro, tu cara se iluminó con una sonrisa que era como si es mi producto. Entonces hablemos un poquito de este maravilloso libro de las letras y que ya hoy lo tienes en tus manos. Claro que sí. Bueno, quería venir a presentarles. Se llama Relatos Ensortijados, Kate y su pelo. Y está firmado como Cate Villota. Mi nombre es Caterin Villota y me decían de chiquita Cate. Entonces es como el encuentro con esa niña interior y es una conversación de lo largo de la historia de mi vida. Es autobiográfico con tintas de ficción donde el pelo se vuelve como un hilo conductor en toda la historia. Entonces es como podemos contar la historia de nuestra vida a través del pelo y hacernos esa pregunta surgió esta novela corta que espero puedan disfrutar. Cate, esos relatos ensortijados es enfrentarte también a mucho de tu historia, no solo en la decisión de describir una historia, sino de empezar como a traer un montón de recuerdos y a través, como tú dices, mi pelo es el hilo conductor de esta historia y tiene un nombre precioso, Relatos Ensortijados. ¿Cómo fue echar mano de ese hilo de historias desde tu infancia? Pues la verdad, fue algo como una mañana, de manera muy espontánea, dije, ¿por qué no cuento la historia de mi pelo? Y empecé a esbozar todos estos fragmentos que se te vienen a la cabeza de momentos, anécdotas y me fui conectando con esa historia y fui encontrando momentos muy, muy especiales y los comencé a escribir, los comencé a plasmar en letras y la verdad fue bien retante porque al principio pensé, dije, bueno, ya lo conté todo y tuve la fortuna de que lo leyera una escritora y me dijo, pero ahí no tienes nada. Y cuando ella me devolvió el texto dije, ok, entonces tengo que profundizar más, buscar más, buscar la narrativa y ya lograrle trabajar un poco más. Pero sí, fue como encontrarme conmigo misma. En realidad esta novela es una invitación y la verdad mi propósito es que al leerla encuentres esa motivación de autorreconocerte, de encontrar en ti esa identidad, esa fuerza creativa, esa posibilidad a través de algo que te caracteriza. No solamente si alguien lo lee, no solamente tienes que tener el pelo crespo, también puede ser algo en ti que ha sido un sello diferenciador en tu vida y que ha habido momentos de odio y amor hacia esa característica o ha habido momentos que son muy emblemáticos y que hoy te definen. Entonces es como encontrar ese sello de identidad y autorreconocerlo. Yo creo que eso es muy valioso. Uno de los ejercicios más difíciles en mi caso es el autorreconocimiento, tanto de lo bueno como de lo no tan bueno. Y qué bueno que nos puedas inspirar con ese libro. Siempre pensaste en escribir un libro y que fuera además de tu historia de vida o si estaba ahí esa idea, pero de otros temas. Sí, en realidad sí quería escribir un libro, pero nunca pensé que iba a ser autobiográfico. Y las personas que me conocen les va a sorprender porque vea yo nos conocemos de este mundo de la moda y muchas veces es una impresión de de pronto soy muy reservada o soy una persona muy callada, tengo un tinte de timidez, ¿no? Y exponer esta parte de mi vida es también retante y me encanta como poder revelar cosas que la gente no conoce de mí y ha sido como ese ejercicio también, ¿no? Yo también tengo un toque de timidez y nadie me cree. Yo no te voy a creer tampoco. Hoy no es el día para que lo confieses. Cate, ¿y cómo fue además ese ejercicio también? Uno son las letras, saber que estás exponiendo de tu interior y lo llevas a convertirse en letras para que haya algo luego de que la escritora dijo, ahí no hay nada. Y cómo es también cuidar la estética del libro, solo con ver la portada. Tú dices, aquí hay un trabajo de alguien que se ocupa mucho también de elementos estéticos, los detalles con brillo, el lazo en el pelo, rojizo, como ha sido también una de tus tonalidades favoritas. Exacto. Bueno, ponerlo en palabras también lo que te digo, fue como todo un ejercicio. Tengo la idea de que escribir también es un tema como de entrenamiento, como de entrenar esa voz. Hay que calentar, como si fueras a hacer ejercicio. Entonces eso fue también bien importante. Y fíjate que durante el proceso de la escritura surgió la posibilidad de trabajar con un diseñador editorial que viene de la cultura y el arte que se llama Ferran el Otro, que es de Barcelona y está viviendo en Medellín. Y al presentarle mi idea me dijo, claro que sí, yo lo diseño para ti. Y entonces con él, con esa rigidez que tiene y con ese fulky truque que tiene, comenzamos a diseñar este diseño pues de editorial. El rojo, como dices tú, es bien característico, inclusive dentro del relato, el rojo es bien importante. Entonces él conectó ese color. Y de repente dije, yo quiero que este texto sea ilustrado. Y en esa idea de que sea ilustrado, yo no sé si el universo escucha o Instagram escucha. Yo creo que Instagram escucha. Digamos que es una confabulación. Exactamente. Me salió en mi feed de Instagram Giselle Borras. Giselle es una artista marranquillera que ilustra en carboncillo formato gigante, niñas en bibliotecas. Cuando yo vi su línea dije, ella es la persona. Nada más parecido al ejercicio que estabas llevando en tu vida. Exactamente. Y me conecté con ella y ella hizo las ilustraciones de este libro. ¿Cómo son todas esas conexiones? ¿Cómo logras sensibilizar o encontrarte con tantas personas a partir de tus relatos y lograr conectar? Porque además es un ejercicio que viene ya a continuación apenas una vez el libro vea la luz, que estamos teniendo el privilegio de presentarlo hoy aquí en Vitrina Trendy. Tengo entendido que sale apenas el próximo viernes y nosotros tenemos hoy este lujo aquí. Así sale el próximo 23 de octubre, ya a la venta. La conexión, la verdad, vea, yo siento que es como esa autenticidad, esas ganas que tengo y esa emoción. Entonces como que contagié a otros con esa idea y se unieron a crear este producto, que hoy lo siento y estoy muy contenta. Pero en realidad es como estar abierto, como observar y ver qué conexiones y qué sinergia hay en el universo para que se conecten tus ideas con las de otro y se motiven para lograr hacer un proyecto y un sueño realidad. Bueno, este es el primer pinito de un sueño que ya venías guardando, guardando, hasta que llegó esa historia maravillosa de tu vida para plasmarla en las letras. Entonces, ¿vienen más? ¿Te antojaste? ¿Te quedó ese bichito ahí para seguir escribiendo libros? Mira, en realidad hace 10 años escribí un libro sobre moda y lo tengo guardado en una carpeta del computador. Pero por favor, hay que sacarlo. Ya se añejó lo suficiente. Y durante estos 10 años, entonces hace como dos años, yo lo sentí ahí y dije voy a rescatarlo. Y lo volví a sacar y a editar, pero en realidad sentía como que no, a esto le falta más, todavía no es el momento. Y cuando lo dejé otra vez en stand-by, salió espontáneamente una mañana contar la historia de mi pelo crespo. Y salió esto a la luz, primero esto a la luz en más corto tiempo de lo que viene trabajando el libro de moda. Entonces, sí vendrá más, vendrá un libro de moda donde la moda, digamos, está entendida como un lenguaje, como nosotros nos expresamos a través del vestuario. Y eso será como otro relato. Otro relato, exactamente. Cate, dijiste la palabra clave y quisiera preguntarte a propósito de eso, porque tú desde tus redes sociales y en un ejercicio profesional muy interesante, te has especializado en relatos de marca. Yo quisiera que les contáramos hoy a los televidentes qué son relatos de marca y cómo le has ayudado tú a tantas marcas, y especialmente ahora en estos tiempos de pandemia, a contar bien su relato, a hacer su narrativa. Exactamente. Relatos de marca significa encontrarle ese lenguaje, esa comunicación, esas palabras, esa emotividad a las marcas. Y saber que la marca siempre detrás de una marca, al igual que detrás de un ser humano, hay una esencia, hay una identidad, hay una forma de ser y una forma de expresarse. Entonces, buscar en esas marcas, y la mayoría de las marcas emprendedores o marcas grandes, siempre tienen como eso, lo tienen en su cabeza o lo saben, pero no saben cómo sacarlo, cómo relatarlo. Entonces, yo les ayudo a encontrar ese lenguaje, y eso es relatos de marca, encontrar la manera más asertiva, más emotiva de conectar con tu consumidor final a través de una comunicación. Yo estoy maravillada. Además, te voy a dar un dato. El 23 es mi fecha de cumpleaños. ¡Ay, qué maravilla! ¡Muy buen día! Entonces, auguro muchísimos éxitos para ese libro. ¿Nos puedes de pronto contar, en palabras corticas, la historia de ese pelo crespo y rubio? Claro que sí. De que viene a ese libro. La historia de mi pelo tiene que ver, obviamente, con mis ancestros. Tiene que ver con mi papá, con mi mamá, con mi abuela, con mi abuelo, y aquí en el relato cuento como esos escenarios donde ellos son las personas que me identifican y que me crean esta idea. De contar a través del pelo crespo. Y el pelo crespo tiene sus... Las personas que son de pelos crespo seguramente se conectan más con este tema, pero tiene sus momentos de odio y amor. Hay momentos en que odias tu pelo porque tiene demasiado volumen, o tiene mucho frizz, o amanece como, no sé, tiene cambio climático. Yo siento que todas las mujeres tenemos esa idea con el pelo. El pelo tiene su propia ánima. Te voy a corroborar esa hipótesis porque yo soy extremadamente lisa y obviamente también tengo días de amores y odios que me hago esta suerte. Y te digo, ay, no. Exacto. Entonces, cuando yo pienso en el pelo es eso, es como esa identidad, esa parte de ti que refleja todos estos altos y bajos. Y yo pensando en mi pelo crespo recordé todos esos momentos, de mucho amor y también de mucho odio, de encontrar en él unas ganas de no ser crespa, por ejemplo, y otras ganas de morirme por tener ese sello y que me convierta en esa identidad. Y hoy soy orgullosa y me encanta cuando alguien me dice que soy el GPS porque, ay, la de pelo crespo es la que está allá. Es uno. Soy como el punto. Literal. Ese es un punto de referencia. Exacto. Entonces, para mí el pelo es eso. Es como una identidad y una fuerza en mí. Pero también quiero invitar a las mujeres que lo lean, porque en realidad es un relato femenino, a que encuentren en ellas un sello de identidad que las convierta en eso, que encuentren ese poder femenino a través de ese sello. Llámense las piernas, las pecas, un lunar, las cejas, el pelo largo, el pelo corto. No sé, cualquier sello que te caracterice y que en algún momento de la vida fue angustioso o fue doloroso, pero después se volvió algo que realmente amas y que te identifica. Hoy tú eres tu propio relato de marca. Hay un relato, además, que se cuenta a través de un libro, de una nueva novedad literaria. Además, qué refrescante, Kate, que en estos tiempos de pandemia, en los que a veces la esperanza se va escondiendo por ahí un ratico, pues tú digas, es que tengo un nuevo libro para compartirles. La pandemia aceleró ese proceso de relatos ensortijados. Así fue, Bea. La verdad que fue así. Le pude dedicar ese tiempo de entregarle como toda la dedicación y poderlo pulir y poderlo trabajar y permitió eso. Entonces, el espacio y el tiempo de estar en casa me permitió poderlo construir y conectar, como te digo, con la ilustradora, con el diseñador, con los fotógrafos y lograrlo. Entonces, sí, aceleró y de alguna manera hoy sale a la luz. Y sí, también pensaba como, bueno, en términos de COVID, de pandemia, lo saco o no lo saco, pero también es como que hay momentos en que todo transcurre y fluye y ya se llegó el momento de sacarlo a la luz. Kate, ¿en algún momento de tu vida te lo has alisado? Sí. ¿Te has sentido rara como no va conmigo o no soy yo? Así como cuando muchas veces con la ropa decimos, esta no soy yo. Así es. Sí, totalmente. De hecho, hay dos episodios, tiene 13 capítulos y en uno de esos te cuento la historia de cuando fui lisa. O sea, fue por una temporada, o sea, no fue una eventualidad que yo dije... Pelinisa y pelicórtica, pelicórtica, sí. Entonces, hay unas anécdotas con el pelo bien interesantes y claro, fui lisa. Y como ser liso y crespo cambia también tu forma de percibirte y de ser percibida. Y ser percibido, impresionante. Así es. Kate, ahí en ese ejercicio que hiciste para el libro, de pronto fuiste a mirar a otras mujeres en las que el pelo ha sido su identidad. Porque yo te veo y te oigo hablar y pienso en Grace Coddington de Vogue, pienso en la misma Ana Wintour, Carolina Herrera, Jackie Onassis, pues como muchas mujeres en las que la identidad de su pelo ha marcado también un sello muy, muy fuerte. Sí, digamos que cuando pensé en este relato sí fue como una introspección, es decir, de mujer muy íntimo de mirarme a mí misma. Pero después cuando lo volví a leer, me di cuenta de eso que me estás diciendo. Encontré en otras como esa identidad a través del pelo. Y también encontré otras mujeres de pelo crespo contando sus historias. Hoy, digamos, contamos con unas posibilidades de lucir el pelo crespo que hace años no pasaba. Entonces, ver esos testimonios, esas transformaciones y comenzarte a identificar con esas historias, logró también como decir, este relato puede ser más universal de lo que uno cree. Como a veces cuando te miras adentro y dices, no, esto solo es mío, pero cuando lo sacas y lo puedas revelar y lo puedes mirar con otras personas, hay mucha conexión. Precisamente de esa conexión te quiero preguntar. Con las personas que has hablado acerca de tu relato, de que todas en algún momento nos vamos a sentir claramente identificadas con tu libro, sea por el cabello, sea por una demanda, sea por las pestañas, sea por la sonrisa. La percepción de uno de tener, digamos, este libro que se convierte en una ayuda. Además, uno no sabe qué te puede ayudar a superar cuando te inspiras con la historia de otro, ese proceso de aceptación que ya sale el próximo viernes, la gente expectante. Sí, en realidad, ese es mi propósito. Yo, de hecho, cuando, ahora que Bea me pregunta por relatos de marca, cuando yo asesoro una marca siempre le digo, lo más importante es que tengas un propósito. Más allá, obviamente, es una marca que quieres vender, quieres comercializar, pero ¿cuál es tu propósito de vida? Y esto pasa exactamente lo mismo, los seres humanos todos tenemos un propósito. Y mi propósito con este proyecto es que otras mujeres se inspiren, se motiven, y otras mujeres encuentren la posibilidad de autorreconocerse a través de un sello característico. Además, yo creo que se vuelve un espejo. ¿Un espejo? Ahorita que decías esas personalidades referentes, creo que Victoria Beckham podría ser un gran referente para mí, por el esposo, por su pinta, por su calidez, por tu clase, por cualquiera de esos detalles. Es que mira que lo que dice Katherine es muy cierto, el pelo Crespo ha estado como relegado durante mucho tiempo. Tú antes no encontrabas en el mercado productos para pelo Crespo. Hoy yo creo que felizmente llegan y encuentran tiendas completas dedicadas solo al pelo Crespo. Y ha sido, no es solo un tema local, lo colombiano, es algo más global. Hay una película que fue muy famosa hace algunos años que se llama Pelo Malo. Y es de una niña a la cual rechazaban y la denominaban como pelo malo porque era Crespo. Entonces, qué bonito que tú amplíes mucho más ese esquema del reconocimiento, porque las mujeres siempre a veces nos miramos al espejo y nos miramos con desdén o con un menosprecio hacia ciertos detalles de nuestro cuerpo, de nuestra identidad que pueden terminar siendo absolutamente bellos si le sonreímos a ese espejo y lo reconocemos, si me gustan mis lunares, si me gusta mi pelo. Es algo que va a estar conmigo siempre y que trae una historia larga consigo. Así es, y en realidad yo creo que todas hemos tenido como esas experiencias donde sentimos que no encajamos o somos percibidas de una manera que no es común o a veces queremos ser parte socialmente aceptadas y rechazamos muchas cosas que nos hacen diferentes. Entonces, en ese proceso también lo encuentro a través del pelo o de cualquier otra característica y eso es lo que quiero invitar, no es un proceso fácil, no es de la noche a la mañana, pero se logra encontrar como esa capacidad de amar lo que te hace diferente y poder encontrarlo y poder decirlo. Y con respecto a lo que pasa con el pelo Crespo, y es verdad, la mayoría de los productos son para pelo liso, la verdad, es una verdad que está allí. Pero poco a poco vamos encontrando otros lenguajes, otras marcas apostándole a lo diferente, a incluir otro tipo de bellezas, ¿no? Y eso también es increíble y es como el momento también justo. De hecho, el año pasado, ya no sabemos si el año pasado o este, pero... Pero no creo que va a dos años en este año. Tranquila. El Oscar se lo ganó un corto animado sobre el pelo Crespo, ¿no? Fue este año. Fue este año. Fue este año. Entonces, también cuando yo vi eso dije, la conexión está ahí, o sea, hay que hablar de este tema. Y precisamente, Beatriz, creo que es un momento muy importante para lanzarlo. Además, que llegas con esa historia, seguramente la vida te puso en ese momento y decir, voy a hacer esta historia autobiográfica de manera divertida. Porque ya que ustedes traen ese tema, lo veo muy, muy acorde a que hoy en día no estamos muy lejos de que hay niñas, incluso seis, siete años, que son con el cabello hermoso como el tuyo y son a la tendencia, me lo quiero alisar, me lo quiero alisar. Entonces, es un ejemplo para esas mujeres que apenas que están muy jóvenes y decir, no, me lo voy a dejar, o para las que ya están adultas, decir, ya me lo dejo, no me importa. Así es, exactamente. Esa es la invitación, ¿no? Como poder encontrar en mi voz o en mi vida algo que digas, ay, yo también siento lo mismo. Katy, en ese ejercicio de la escritura, ¿cómo ha sido encontrarte con la ficción, recibir respuestas como lo de la escritora? Porque la escritura, nosotros somos apasionados leyendo, pero cuando nos sentamos ya frente a la pantalla es otra historia. ¿Cumplías algún ritual específico? ¿Leías a determinados autores? ¿Cómo fue el desarrollo de los relatos? Bueno, yo estaba leyendo un libro que se llama El Camino del Artista, y en El Camino del Artista hay una invitación por parte de la autora a escribir tres páginas matutinas. Entonces, todas las mañanas yo hacía el ejercicio de escribir tres páginas de lo que se me ocurriera. Sí. Y lo bonito de este ejercicio es que escribes sin pensar si lo estás haciendo bien o mal, que es la primera barrera que sientes, ¿no? Como que comienzas a escribir y dices, me faltó la coma, me faltó la tilde, esto como que no tiene sentido. Es un lenguaje que uno dice, voy a escribir, entonces piensa que tiene que escribir en el lenguaje así, en el más pomposo. Exactamente. Entonces, la invitación era, escribe lo que salga, así esté sin coherencia. Y entonces, eso te entrena a poder soltar la mano o soltar el teclado. El teclado. El tema de la ficción surge después, ¿sabes? Porque cuando esta escritora me dice, ahí no hay nada, ahí no hay narración, ahí no hay nada, yo dije, claro que ya me cuestiono un poco más. Además, yo también vengo de escribir reseñas, artículos, y eso no necesita una narrativa, ni personajes, ni tramas, ¿no? Entonces, también fue un reto, pero al ver que esto no salía como yo quería, también tomé talleres de escritura creativa, y los ejercicios específicos me ayudaron como a encontrar ese personaje, alimentar el personaje, a que al personaje le pasaran cosas específicas. Entonces, ahí es donde entra la ficción, ¿no? Y también siento que la ficción no es tan ficción. Al final, todo lo que cuento, de alguna manera, o lo has vivido, o lo has visto, ¿no? Como que la ficción es ese otro, esa experiencia afuera, ¿no? Y la introspección sí es como tu autobiografía, pero la ficción es lo que te rodea. Dentro de la historia podemos, no me voy a adelantar, pero si lo voy a leer, pero de pronto podemos reconocer tu estilo, lo que te gusta, tus tendencias, las marcas que te han ayudado, si de pronto el pelo ha influido en algún momento a la hora de asesorar una empresa, que podamos ver también, más allá de esa mujer, con ese cabello hermoso, ese proceso de vida que además has vivido en la moda, que yo creo que hoy los puedes complementar muy bien. Sí, digamos que van a encontrar las personas el origen de por qué el mundo de la moda me apasiona de la manera como lo hace, o por qué estoy sumergida en este universo del mundo de la moda. Aquí hay el episodio con mi mamá, es específicamente eso, de ahí está la semilla, de ahí está como el origen. También hay un tema de experimentación constante en mi vida y por eso me he experimentado con productos, colores, estilos, entonces también en eso soy muy ecléctica y hay anécdotas que te dicen, ok, ya entiendo por qué ella es así. Entonces sí, sí vas a encontrar como esas anécdotas de vida que logran definir quién soy. Katherine, qué gusto compartir contigo, pero sobre todo qué gusto celebrar este gran momento de tu vida, lo festejo con muchísimo orgullo y mucho honor, porque yo sé lo que significa en la vida de una persona escribir un libro, esa es otra de mis tareas pendientes, pero de verdad que me siento muy orgullosa de que hayas aceptado esta invitación. Gracias a ti por invitarme y mil gracias por tenerme en el programa. Gracias. 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 Gracias.